Gracias, señor Presidente. Honorable Cámara de Senadores, señor presidente, vengo a esta tribuna a manifestar nuestra preocupación por los hechos que están sucediendo en la península de Corea. Nos inquieta que los esfuerzos que la comunidad internacional ejecuta a favor de la estabilidad regional, parece ser que no tienen grandes avances. Los principios de política exterior del Estado mexicano han sido formados con pleno respeto a los pueblos del mundo y a su soberanía. El diálogo, la concertación, la negociación, la cooperación entre las naciones los hemos defendido como la única vía por la que deben de conducirse las relaciones internacionales. Por ser éstas, el eje de la negociación y cooperación entre los Estados del mundo. Nuestro rechazo ha sido permanente, rotundo y categórico a cualquier manifestación de violencia por ser contraria a las aspiraciones de estabilidad, de respeto, de amistad que México propone al mundo. El Estado mexicano, fiel a su compromiso por la paz, históricamente ha defendido el desarme y la no proliferación de las armas nucleares como un elemento necesario para que el desarrollo sustentable y la prosperidad de los pueblos ocurra en un ambiente de libertad. México propone al mundo la amistad, el diálogo, la cordialidad y el entendimiento. Este ha sido nuestro permanente señalamiento en la historia de la política exterior. México se enorgullece de su postura internacional, de su postura pacifista, de las acciones que han prendido a favor de privilegiar el diálogo en las diferencias. Y México se enorgullece también de que su voz enérgica se ha escuchado contra el armamento de destrucción masiva. Tal como lo señaló el embajador, emérito y premio Nobel de la Paz en 1982, Alfonso García Robles, no podemos caer en la locura de pretender la seguridad de las naciones a costa de aumentar la inseguridad internacional. El desafío latente de que los desencuentros en la península coreana escalen a mayores proporciones vuelve a colocar al mundo ante un conflicto y contiene un elemento subyacente en donde la vigencia de la lógica de la disuasión vuelve a ser puesta a prueba. Ante la situación actual, hay que expresar con vemencia, con fuerza, con certidumbre que la voluntad de paz y estabilidad que propone México debe quedar registrada claramente una vez más ante la comunidad internacional. Porque nuestra propuesta es un mundo más armónico donde impere la paz, el progreso para todos los pueblos del orbe. Esta expresión que brinda continuidad al hilo de nuestra historia no solo es una manifestación de principios no es solamente una manifestación de política exterior es también producto del anhelo del pueblo mexicano. Al refrendar, señoras y señores senadores el principio de la solución pacífica de las controversias por la vía de la diplomacia estamos revalidando nuestro respaldo al sistema multilateral como la senda legal y justa para tomar las decisiones y las definiciones que incidan en el escenario internacional. Los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional señala que queremos enviar nuestros mejores deseos a nuestros amigos coreanos para que pronto restablezcan el diálogo y la cordialidad para que se restablezca el entendimiento y que se encuentren puentes para la paz para la concordia y para la estabilidad. Es preciso señalar que el Senado de la República debe también fijar su posición ante este grave problema internacional. Por ello, desde esta tribuna la fracción parlamentaria que represento fija su postura la que seguramente será apoyada por otras fracciones parlamentarias en este Senado de la República. Tengo la certeza que la expresión de solidaridad y de amistad para el pueblo coreano recoge también el sentimiento de todo el pueblo de México. Es cuanto honorable asamblea. Muchas gracias. Gracias, señor senador don Teófilo Torres Corzo.